Cambiamos de tema, compañeros de mesa. Ahora les vamos a hablar de los días y sobre todo las noches tan intensas que se están viviendo en las costas de la línea, en nuestras costas españolas, donde la niebla ha propiciado varios desembarcos de droga. Estas son las imágenes de un lugar. Bueno, pues en tan solo hora y media se han interceptado, señores, lo que les digo, cinco alijos. ¿Y qué detalles tienen de lo ocurrido en esta semana? Hablamos con José Encinas, portavoz de la Guardia Civil. José, en tan solo media hora, detención de cinco alijos. Cuéntenos, por favor, ¿qué se está produciendo en esta costa española? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Silvia. Portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, no de la Guardia Civil. Ah, perdón, perdón. Vale, José. Sí, obviamente no es lo mismo. No, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Si me permites, antes... Ah, ahí está. Si me permites, antes de tratar todo esto, no me gustaría... Si me permites, antes de entrar en el asunto, me gustaría trasladar todo mi apoyo y mi solidaridad con la compañera Pilar y los otros compañeros que han sido expedientados por expresar simplemente sus ideas y exponer sus pensamientos ante la propia Dirección General. Perfecto. Y, bueno, y yendo al asunto, como bien decías tú, la otra noche, bueno, el otro día, ¿no?, se vio unas imágenes de, en una mañana, a plena durría, ante los bañistas, pues, el desembarco de diferentes narcolanchas... Lo estamos viendo. Con total impunidad, ¿no?, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de reparo y, obviamente, el clima lo propiciaba porque llevamos unos días que la mañana está siendo de niebla, hoy afortunadamente no, y eso impide o dificulta muchas veces la labor del SIBE y la labor de los compañeros que tienen que actuar ante estas narcolanchas, ¿no? ¿Por qué se producen tantos intentos? ¿Estamos hablando, José, de que no tenemos demasiados medios? Bueno, ese es uno de los principales motivos. La cantidad de alijos que se están produciendo, obviamente, no es nuevo. Esto sigue siendo el día a día en esta zona, en el campo de Hidraltar, y con la única diferencia que es, claro, con la escasez de medios. Y los pocos medios que hay se tienen que desviar a la atención al inmigrante y a los inmigrantes que hemos tenido durante todas estas semanas pasadas, pues, lógicamente, hace que los narcotraficantes actúen con más impunidad incluso de la que lo estaban haciendo hasta ahora, ¿no? Porque no saben. Lógicamente, uno de los casos, claro, ¿no? Como se denunció ayer, creo recordar, están actuando contra tal impunidad, cortan la carretera sin ningún problema, y desembarcan cuatro y cinco embarcadas en narcolanchas en un solo momento, ¿no? Que cortan... Perdón usted, lo he oído bien, que cortan la carretera para introducir los fardos. Sí, sí, sí. Pero no es la primera vez. ¿No es la primera vez, no? La última actuación que hubo, la última actuación, como dice el compañero que está en la mesa, ahí está, como dice el compañero que está en la mesa, no es la primera vez que lo hacen, cortan la carretera que está aledaña a la playa para que ningún vehículo policial pueda acceder a la zona, ya que no hay dotación de vehículos todoterrenos, y por tanto, si no es de esa manera, con vehículos turistas, pues, turismo ordinario, no se puede acceder a la zona, ya que tenemos el paso cortado, ¿no? Y entonces, lo que hacen directamente es descargar la mercancía sin ningún tipo de problema. Bueno, y la pregunta del millón, me imagino que se la preguntarán a todos ustedes, los que representan ese cuerpo, ¿qué hace falta para mejorar la lucha en esa zona en concreto? Porque si se produce cada media hora el desembarco de esos alijos, la verdad es que algo habrá que hacer. Obviamente, la cuestión principal es la dotación de medios materiales y de recursos humanos, ¿no? Nosotros somos la primera punta de lanza en ese sentido a la hora de intervenir e interceptar las embarcaciones cargadas con drogas, tanto en tierra como en mar. No estamos hablando solo de personal en tierra. El servicio marítimo tiene que tener las embarcaciones adecuadas y tiene que tener una plantilla mucho mayor para poder actuar contra estas narcolanchas en alta mar. Bueno, yo no sé si compañeros queréis hacerle alguna pregunta, Pablo. Sí, yo quería hacerle una pregunta. Hace unas semanas el Ministerio del Interior aprobó un plan específico contra el tráfico de drogas ahí en la zona del campo de Giraltar. Quería saber si ya se ha notado en algo ese plan, si han llegado más efectivos, si esos medios materiales han comenzado a llegar o todo sigue exactamente igual que antes. Bueno, por lo pronto sigue siendo un brindis al sol. Ha sido una promesa. Está claro que sí se han puesto unas cifras encima de la mesa, pero hasta ahora seguimos igual. Aquí no se ha notado en ningún momento la ampliación de las plantillas, el refuerzo de las plantillas, ni la dotación de los medios materiales necesarios que estamos reclamando desde hace tiempo. La verdad es que las imágenes son espectaculares. Es como que... ¡Anchas Castilla! ¡Hala! Pero es que además, fíjate, las imágenes las han grabado yo mismo. Yo creo que también hay que ser justos y también hay que poner en valor que se han dado últimamente, en los últimos meses, ha habido unas grandísimas operaciones contra el tráfico de drogas en la línea, contra los que se han golpeado muy duramente las organizaciones. Se está haciendo un trabajo muy importante de investigación sobre los elementos patrimoniales de estas organizaciones. Y yo creo que ese es un trabajo que está haciendo tanto la policía como la Guardia Civil. Y creo que eso también hay que ponerlo en valor. Precisamente vamos a ir con una de esas detenciones en breve. También se han mandado más gente. Escuchemos a José. Sí, si me permitís. Una de las cuestiones que nosotros reclamamos no es solo el aumento de plantilla uniformada. Obviamente, por lo menos hay que aumentar un 30% la unidad de investigación. Como bien dice tu compañero, los equipos de investigación son primordiales para poder acabar y poder erradicar las bandas del narcotráfico. Son investigaciones que son muy largas, suelen ser de muchos meses de duración. Y para eso se necesita muchísimo personal y medios materiales de última tecnología. Y medios que también... Obviamente tenemos que procurar, si no ir por delante del delincuente, por lo menos ir a la misma altura. Y medios que también nos debería de dotar, y yo insisto una vez más, yo es que me siento muy europea. La Unión Europea, porque al final el destino final de mucha parte de esa droga es Europa. O sea, es el resto de los países, casi todo. El 80%. Más del 40%, Silvia. Exactamente. Bueno, José Encinas, un placer, de verdad. Enhorabuena por el trabajo que está desempeñando la Guardia Civil y todos los medios que estáis en la lucha contra la droga. Ya lo sé, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Un placer. Silvia, si me permites un último apunte. Venga, pequeñito. Venga, pequeñito. Solo esperar la pronta recuperación de los dos compañeros que sufrieron una nueva embestida en la noche de ayer, cuando estaban intentando interceptar a tres vehículos que iban cargados supuestamente con droga y con gasolina para estas embarcaciones y esperar la pronta recuperación de los dos compañeros. Pues desconocíamos esa información y desde luego que esperamos también todo el equipo de la mañana que se recuperen, de verdad. Que hacen un trabajo excepcional. Bueno, precisamente ese trabajo muchas veces se traduce en detenciones.